¡Halo insecto! Que todavía me quede el chi suficiente para hacerte explotar los intestinos. ¿Me podrías meternos dentro de tu culo? ¿¡¡¡¡遇 Bueno, creo que yo también me voy. ¡Adiós Kunashgi! Fue un gusto conocerte. Adiós Soy un conejo Ah, solo dime K-kun Ah, sí, ya le resulta Justo te cojo bichi ¿Quién chingado le dices te cojo bichi? Pero, si así se llama Ah, sí, te lo perdonaré por esta vez Sí, sí, sí Ah, pinche hongo culero Ay, güey Ah, cabrón Ah, chinga Al suelo ¿Qué chinga? Bien, aquí tienes un gran churro de mota Ahora dame uno de esos pinches hongos ¿Cómo? ¿Cuándo? Artículo sexual del milenio Mira, Kuneshi Sí, ese es un chupamón Bueno, era Pero, ¿qué no ves de una...? Ay, no mames ¿Qué no ves que no tengo creatividad para los pinches nombres? Sí, sí, sí Chakra Sí O cualquier estúpido término que quieras utilizar Lo personal Artículo sexual del milenio Caca Ahora que estás bien, te enseñaré una técnica muy especial Totalmente única y original Te enseñaré el... A Dauken Oh, enséñame, Teco Enséñame como nunca antes me has enseñado Bien, te mostré Ah, claro que no Ay, qué pesado eres, Lizu En tu culo Tengo conmigo ¡Hongos subiturativos! Me daré uno porque... Wow, déjà vu Soy mi influenza porcina Eh, creo que sería mejor si hablaras fuera de mis boobies Ya lo creo Sí, sí, sí Agua, fuego, tierra, aire y mira como b*** ¡Hongos subitursivos! Bien, aquí tienes un gran churro de mota Ándame uno de esos pinche sågos No lo creo De veras Ah, como sea O sea que las madres de las manos no son para crear técnica Sino para que mi chile se vuelva a de X-elemento Ya lo creo Oh, enséñame, Teco Enséñame como nunca antes me has enseñado ¡Claro que no! ¡Partículo sexual del milenio! ¡Oh, enséñame, Teco! ¡Enséñame como nunca antes me haces...! No lo creo... ¡Debe...! ¡Aaaaaaah! ¡Ay! Oh, mierda... ¡Aaaaaaah! 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 Ah, ¿sí has oído la palabra frenar? ¡Aaah, huevo! Ni que fuera un aborigen troglodita analfabeta. En... 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 ¡Aaah, waa, wao, waah! JA ¡Aaah! ¡Aaah! Vamos al Bosque Prohibido. Van... ¿Acaso te refieres a ese? Sí... Pero bueno, sigue siendo basura. ¡Aaah! ¡Aaah huevo! Ni que fuera un aborigen troglodita analfabeta. Bueno, esto de desplazarse por los árboles, la verdad no sé para qué chingados sirve, pero se ve chido. Lo logré, de veras lo logré, ahora el pedo es... No, con razón, maldito, si tienes pero no me vendes porque soy menor de edad, eh. ¡Claro que no! Yo soy Kitsuki Asomokineki, un chiquito nai, pero... Tan solo inténtenlo. ¡A la madre, quítate! ¡Claro que no! ¡Ereccionate! ¡Wow! Es un chupam... ¡Qué bien! ¡Tengo a un vergachuu! What the fuck? Pero bueno... ¡Aaah! ¡Odio sudamonias! Los conocidos androides ninja del espacio. ¿Qué pasa? ¡Reacciona! ¡Hijo de puta! ¡Claro! ¡Jijijijij! ¡Aaah! 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 Perdón, pensé que reaccionarías mejor al factor basura, reaccionado a un factor sorpresa. ¡Pero sorpresa sorpresa! ¡No mames! ¿Qué te pasa? ¡Aaah! 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 ¡Te reacciona! ¡Hijo de puta! Supongo que te abandonaron, porque había una gran tormenta esa noche si tu vida corría peligro. Bueno, eso creo Por todo ser... JUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUijii Como si fueran y vinieran muchas personas. Claro que no Buscábamos al conejo Blas para quitarle su dinero Pero igual podemos quitártelo a ti Claro que no Ah, ¿cómo lo sabes? ¿Acaso estuviste cuando me dieron a luz? Claro que no Ah, ok, ya me había asustado Bien aclarado esto Te golpearemos hasta que llores Como una gata en pleno acto sexual Claro que no Artículo sexual del milenio Te has metido con el niño con bigote falso equivocado Sabor chela, sal No siento la ebriedad en lo absoluto Creo que era verdad lo que dijo aquel buen hombre Ah, de... Claro que no Ah, ok Ya me había asustado Claro que no Sí, me da unos holes chela limón por favor Claro que no Claro que no Uno, yo soy libre de correr por donde pinche quiera Dos, no soy un conejo Y tres Claro que no 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 Muy bien Kunashgi Terminó esta parte del entrenamiento Y sí Te has vuelto No ¿Y qué haremos Tokohobishi Sensei? ¡Bailar! 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 Está bien, ya basta de p... Me quito esto ¡Ah! ¡Ay, qué prematuro vengo hoy! ¡Pajeraso! ¡Ah! ¡Ah! Lo último que me dijo no tuvo sentido Pero si en este pueblo de chismosos se enteran de lo que me pasó ¡Adiós, patojo pajero! ¡Ah! ¿Una ampolla? No ¿Y qué haremos Tokohobishi Sensei? ¡Bailar! 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 Gracias por ver el video.